hola este verano estuvimos en las vegas y la verdad es que fue muy decepcionante ni siquiera me llevé una buena receta san francisco y los ángeles si me gustaron mucho probé muchísimas cosas y una de las que me llamó más la atención fue el uso de la melaza en las barbacoas así que vamos con estas súper costillas que tenéis que probar como veis empezamos quitando la membrana que tiene el costillar en la parte cóncava para ello levantamos al final del costillar la membrana con ayuda de un cuchillo y tiramos de ella con un trapo para que no se nos resbale vamos ahora con el rock no he encontrado una traducción para la mezcla de especias que van a cubrir la carne que como veis son pimentón dulce ajo en polvo cebolla en polvo aunque esta es en escamas pimienta negra y por último sal lo mezclamos bien y con esta mezcla vamos a cubrir el costillar presionando para que no se desprenda y por todas partes incluidos los laterales vamos a cubrir la mezcla de el quinto vamos a cubrir el costillar y todas las vamos a cubrir el fuerte que vamos a cubrir la mêmes las Una vez bien cubiertas las vamos a envolver con papel de aluminio. Probablemente necesitéis un par de capas. Después las ponemos en una bandeja de horno, mejor si es sobre una rejilla, así cogen calor por todas partes y las metemos en el horno y las vamos a dejar una hora y media a 180 grados con calor arriba y abajo. Mientras vamos a preparar una segunda mezcla con melaza, que como bien sabéis aquí la suelen llamar miel de caña, es con lo que se hace el ron, humo líquido, esto podéis prescindir, da un aroma muy potente pero si no lo encontráis tampoco pasa nada y finalmente un buen chorro de aceite. Lo mezclamos bien hasta que esté bien ligado. Y pasada la hora y media retiramos las costillas. Las desenvolvemos. Y las vamos a pintar con la mezcla, una vez más, por todas partes. Y las vamos a pintar con la mezcla, una vez más, por todas partes. Así que vamos a preparar también la guarnición sin complicarnos la vida. En la misma bandeja ponemos unos pimientos, unos tomates y unas patatas, que no sean muy grandes para que no queden crudas. Y lo volvemos a meter en el horno otra hora y media a la misma temperatura. Y pasado ese tiempo ya lo podemos servir. El título me ha quedado un poco exagerado pero la receta vale la pena. Han sido tres horitas y ya hay ganas de probar. Vamos a ello. Bueno, de momento la carne tiene una textura tremenda. A ver qué tal de sabor. Evidentemente esto con las manos. Menuda textura. Igual le falta un pelín de sal para la cantidad de carne que hay. Pero, pero tremendo. Por cierto, ¿qué os pasa? Un día pruebo un formato y la gente ahí se vuelve loca porque pruebo una cosa nueva. Y luego lo del vagabante, pues igual debería haber avisado. Pero la carne y el pescado no crecen en los árboles. Alguien los tendrá que matar. Pero bueno. Oye, que esto está tremendo. Que vaya bien. Hasta luego.